Amigos y amigas de AM, bienvenidos. Estamos con el diputado, candidato a diputado federal, en este caso, diputado con licencia, Miguel Ángel Salín Ay. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Marta. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, muy bien. Ok, bueno, pues nos viene a presentar sus propuestas como candidato del PAN. Platíquenos un poquito, una breve historia de su trayectoria. Sí, gracias. Mira, ya tuve la oportunidad de ser diputado federal en la legislatura 63, hace dos legislaturas, y tuve la experiencia de ser el diputado que sacó más leyes de los diputados del estado de Guanajuato. Fui el número uno para sacar leyes en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados Federales como en el Senado, porque para salir una ley en este país, cosa que no se da a veces tampoco tan seguido, es que las dos cámaras tienen que aprobar tu iniciativa. Entonces, eso para mí fue una experiencia muy importante, primero. Y segundo, que las leyes que nosotros propusimos en las dos cámaras salieron por unanimidad. Y eso no se da muy fácilmente, porque lo votaron todos los partidos que están actualmente, votaron estas iniciativas, que ya muchos las conocen, que es una muy conocida, que es la ley de los vuelos demorados y cancelados, de las líneas aéreas, los derechos de los pasajeros. Nosotros también estuvimos ahí impulsando la SAS, que son las sociedades de acciones simplificadas. Poca gente lo conoce, pero es un mecanismo legal que ya existe dentro del sistema tributario y eso le permite a unos darse de alta sin necesidad de tener una sociedad. Sociedades de acciones simplificadas y las zonas económicas especializadas. Hicimos una ley en el Congreso Federal para que las zonas especiales que se comportan principalmente en los puertos de este país tuvieran beneficios fiscales. Y evidentemente trabajamos con la mejora regulatoria. Con esa experiencia que tenemos en el Congreso Federal, conociendo ya cómo se maneja, hoy traigo cuatro propuestas, pero dos propuestas que son las más importantes que voy a trabajar en la próxima legislatura. La número uno va a ser el impulso para el apoyo del tema del agua para el Estado de Guanajuato. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer? Primero quiero decirles que la candidata Livia García, la candidata por la Alianza aquí en Guanajuato, ya va a crear la Secretaría del Agua. Y el diputado, mi compañero diputado local actualmente, el diputado Aldo Márquez, él ya ha tomado como el diputado del agua en el Congreso local. Su servidor, Miguel Ángel Salín, va a tomar el tema del agua como diputado federal. Entonces, vamos a tener prácticamente toda la columna vertebral con el tema del agua para Guanajuato. Cosa que me da la impresión que no se había dado. O sea, que los tres órdenes de gobierno, tanto el federal a través del Congreso federal, el legislativo a través del Congreso local y el ejecutivo que es a través de la candidata Livia García. Entonces, con esa columna vertebral yo voy a estar impulsando desde el Congreso federal dos cosas. Primero, recursos para el tema de la tecnificación del agua, que todo mundo sabe que hay varios proyectos en el estado de Guanajuato. Y segundo, la tramitología con agua a nivel nacional. Porque lo que algo ha atorado en este tema es precisamente la tramitología. Y Miguel Ángel Salín se caracteriza principalmente por ser buen operador político. Entonces, creo que lo podemos hacer. La segunda propuesta en el tema del Congreso federal va a ser, va a trabajar, vamos a proponer una ley a la modificación de la ley de disciplina financiera. ¿En qué va a contribuir esta modificación? Ya lo ha comentado también Xochitl Galvez. Es en cambiar la fórmula, Marta, de los recursos federales a los estados. Fíjate qué interesante. Esta ley va a transformar las finanzas de los estados de la República Mexicana, no nada más de Guanajuato. Hoy en día, aproximadamente, el peso que recaba la Federación de Impuestos, 80 centavos se queda la Federación y 20 centavos se reparte en todos los estados de la República Mexicana. Y el resto, o las remanentes, quedan a contentillo del presidente en turno. Tú sabes que en esta ocasión no nos ha ido nada bien con el presidente actual, pero hemos visto estados como Tabasco, como Chiapas, como Campeche, el propio Distrito Federal, que les han dado 10 o 15 veces más que el estado de Guanajuato, que recaban más impuestos en el estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que alega en este tema la 4T? Ellos alegan principalmente que los recursos se les han dado conforme a ley, y es correcto. Si se los han dado a Guanajuato, le han dado lo que ellos tienen conforme a la ley. Pero los remanentes o los programas especiales no han recibido ni un solo peso. ¿Qué propongo? Que en lugar de que la propuesta sea 80-20, Marta, sea 60-40. Que 60 centavos del peso se quede la Federación y 40 se reparta en todos los estados de la República Mexicana, que aparte es su derecho, son los que prácticamente recaban los impuestos. ¿Pero es que en el caso de los programas especiales? No, del presupuesto en general. Del presupuesto en general, por ley, para no estar tirando la mano cada que se le ocurra. Entonces, hoy por ley, 20%. Modificar la ley de la disciplina financiera, del tema financiero, para que en lugar de que sea 40, 20 sea 40, Marta. Pero esos 20 de más que estoy pidiendo, que se aumente el presupuesto a nivel nacional, el 50% de ese 20, que vaya directo a seguridad. Y el otro 50% que vaya directo a infraestructura. O sea, no va a ir ni un solo centavo a gasto corriente. Entonces, ese 20% adicional que estoy proponiendo, ¿qué Estado va a decir que no quiere? Inclusive, siendo de propio Morena. Todos los estados van a decir, oye, hemos hecho cálculos que los estados van a tener aproximadamente entre 15 y 25 mil pesos adicionales a lo que les corresponde hoy por ley. Entonces, ahí no va a haber necesidad de que el presidente amanezca de buenas o amanezca de malas para ver a qué Estado le da más o le da menos, quitando lo que corresponda por ley. Esa es una de las modificaciones que vamos a pedir en este próximo periodo legislativo como diputado federal. Los otros dos, muy breves, va a ser apoyar e impulsar el tema del Nishoring, que es un tema geográfico en el Estado de Guanajuato. Hoy tenemos muchas ventajas con el Nishoring en Guanajuato. Tenemos todas las conectividades, tenemos la carretera, la 45, la 57, tenemos las vías de ferrocarril que van hasta la frontera, Ciudad Juárez, a Laredo. Entonces, la relocalización de las empresas en el Estado de Guanajuato con Nishoring, esa va a ser una gran ventaja que vamos a tener para la localización de estas empresas. ¿Qué necesitamos? Y lo vamos a impulsar a través del Congreso Federal. Pues, se requiere que en Guanajuato, para traer estas inversiones, número uno, tener agua. Número dos, mayor captación de gas, del gas que utilizan las empresas, energía. Entonces, todo esto lo conlleva en el impulso que podemos hacer a través del gobierno federal. Y el cuarto y último punto, el apoyo al sector cuero calzado con el tema de las cuotas compensatorias. Yo digo, y lo he dicho siempre, no hay cuota compensatoria que alcance para combatir el contrabando. No hay cuota compensatoria. Podrán poner el 15%, el 20%, podrán subir los aranceles. No hay arancel ni cuota compensatoria que alcance al contrabando. Entonces, mientras no se corrija el contrabando en este país, la cuota compensatoria no va a ser suficiente, Marta. Entonces, es el otro tema que nos vamos a meter fuertemente a trabajar a través de la Secretaría de Economía en México, como ya lo hicimos la vez pasada. Yo la vez pasada, como diputado federal, fui secretario de la Comisión de Economía y creo que pudimos trabajar muy fuertemente las leyes que ya te comenté de los aviones y esto. Entonces, esos son los cuatro ejes. El tema del agua, el tema de la repartición de los recursos, el tema de niche shoring y el tema de cubrir al sector cuero calzado. Ahora, platíquenos sobre sus tres principales logros como diputado local. Muy interesantes los logros que hemos tenido como diputado local. El primero, hablando, haciendo la relación que van... Todos mis logros van en línea a lo que estoy proponiendo y a lo que he hecho. O sea, no te puedes salir de esa línea porque luego dicen, oye, ¿cómo estás proponiendo algo? ¿Por qué no lo hiciste? El primero, la ley en Manajuato que se llama Agua para Todos, Marta. ¿Qué significa este proyecto de Agua para Todos? Que hoy los fraccionamientos irregulares ya tienen derecho al agua y anteriormente no. ¿Qué modificación hicimos a la ley del Código Territorial? Que los fraccionamientos que tengan tres características. Primero, el 30% de asentamiento. Segundo, que estén en procesos de vías de regularización. Y tercero, que estén aprobados por el ayuntamiento. Entonces, el que va a marcar la pauta aquí para meter agua potable a los fraccionamientos irregulares, pues es el ayuntamiento. Entonces, hay fraccionamientos irregulares, Marta, en este estado, en la ciudad de León, que tienen 15, 20 años. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, no es posible la deuda social que tenemos con esa gente que vive en los fraccionamientos irregulares. Que hay niños que nacieron ahí, que tienen 15 años, que nunca en su vida se han podido bañar en una regadera o han abierto la llave de su casa. Simplemente porque no lo permitía la ley en meter agua potable a los fraccionamientos irregulares. Ya lo hicimos. Ahora la cancha está en los municipios. Los municipios tendrán que hacer este tema, número uno. Número dos, hicimos también una modificación en la ley de fiscalización del estado de Guanajuato con el tema de las MIPIMES. Hoy le estamos dando más realce a fondos Guanajuato para que se abra el espectro de los rubros que pueden acceder a un crédito. Anteriormente, fondos Guanajuato estaban etiquetados ciertos rubros, ciertos cajones, que es el sector turismo, el sector comercio, pero no estaba el sector agroindustrial, no estaba el sector de exportaciones, no estaba el sector de servicios. Abrimos el espectro para que casi cualquier persona, más bien cualquier persona ya tenga derecho a un microcrédito a través de fondos Guanajuato. Y también la candidata Livia Denise ya lo mencionó, que se le va a dar más autonomía a fondos Guanajuato para que prácticamente haga la labor de una banca de primer piso, pero con tasas accesibles a los derechohabientes. Entonces, hicimos esa modificación a la ley en el Congreso del Estado. Y la tercera, bueno, tengo muchas, pero las demás realce, pues es el tema de las plataformas del Airbnb. Como tú sabes, hoy las plataformas están siendo, en ciertas medidas y en ciertas categorías, están siendo competencia desleal. Porque en el caso del sector calzado, pues tú puedes importar una docena de pares, ya nada más es un zapato, sino varios pares, puedes importarlos a través de las plataformas. No sabemos si pagan impuestos, no pagan impuestos, pagan algunos derechos, cómo entró ese calzado a México. Y en el caso de las plataformas, en el caso de Airbnb, pues simplemente el impuesto al hospedaje, pues no lo pagan. Y los hoteleros, pues tienen que pagar el impuesto al hospedaje, tienen que, que se les permita las revisiones de seguridad, las revisiones en el tema de protección civil, las salidas de emergencia, los extinguidores. Y bueno, todo esto nace por el, desgraciadamente, por la pérdida de unos estudiantes y una casa en Guanajuato que explotó el tanque de gas por estar en una casa de Airbnb que no tenía ningún método de seguridad. Y ahí también le encargo yo a los ayuntamientos que se pongan las pilas, porque ellos son los que tienen que hacer estas revisiones. La ley ya está para que simplemente la pongan a práctica. Son estos tres temas de los que creo que han sido importantes en el Congreso local. Sí, en este proceso electoral ha habido cuestionamientos por la falta de nuevos perfiles. Usted ha participado ya en varias ocasiones, tanto en lo federal como en lo local. ¿Por qué es su decisión de seguir buscando este tipo de cargo público? Mira, yo en la parte legislativa me he desenvuelto y me ha gustado mucho porque veo que es una oportunidad de atender cada quien a su distrito. Los diputados tienen dos obligaciones. La primera es legislar correctamente en la federación o en el Estado y la segunda, atender a las personas que nos llevaron a ese puesto. Y las personas que nos llevaron a ese puesto son las personas de nuestro distrito, el distrito 21 local, que son las personas que me hicieron que me religiera como diputado local y hoy me están impulsando ese mismo distrito como diputado federal. ¿Qué hicimos en el distrito? En el distrito, con el tema, la principal demanda número uno de mi distrito era la seguridad y en ese tema colocamos alarmas vecinales. Eso lo hicimos nosotros directamente con nuestro distrito. O sea, no es una ley, Marta, es un trabajo que hace uno el diputado. Y hoy en el distrito 21 tenemos colocadas mil alarmas, mil. Se dice fácil, pero es una cantidad muy importante. En el distrito 21 hoy tenemos alrededor de 200 colonias, 250 mil habitantes y hemos colocado alarmas en 160 colonias. Prácticamente hemos abarcado el 70%. ¿Qué es lo más difícil en la política, Marta? ¿La reelección? O sea, la gente pensaría que uno quiere estar en el puesto y seguir en el puesto y estar en el puesto. No, o sea, es un reto personal y es un reto con el distrito. Yo de la primera elección que tuve como diputado local a la segunda elección, te voy a dar un dato bastante interesante, tuve más votos en la segunda que en la primera. O sea, la gente, aparte de que me calificó, me reeligió, votó más gente por Miguel Salim en la segunda que en la primera. Y eso es un reto que se da uno en la reelección, porque cuando vas por primera vez, pues puedes prometer muchas cosas, pero no te conocen. Ya que te conocen, ya que estuviste ahí, pues la gente te califica. Y es muy sencillo. Si no cumpliste, pues la gente te va a tachar. Entonces, ¿por qué? Porque creo que hemos hecho una buena labor en el Distrito 21 y porque estamos interesados en seguir colaborando con este distrito. Ahora, platícanos precisamente del nuevo distrito en el Distrito 11 Federal. ¿Qué colonias abarca o qué partes abarca? Mira, por lógica, el Distrito Federal abarca dos, bueno, abarca tres distritos locales, que es el 21, es el sexto local y una parte muy pequeñita del séptimo local, o sea, tres distritos. El Distrito 21 es el Boulevard Aeropuerto, esa es más o menos la, voy a dar la ubicación, el Boulevard Aeropuerto, la salida a Silao, del lado derecho todo lo que es el Boulevard Delta, todas estas colonias Delta, Jerez, el Canal 10, San Juan de Abajo, la 10 de Mayo, es toda esa parte derecha del Boulevard López Mateos, hacia la derecha es el Distrito 21 y una partecita del lado izquierdo, donde está ahí un centro comercial de zapatos, hasta el Boulevard La Luz, Agua Azul, San Juan de Abajo, son las colonias que están ahí. Y el Distrito Sexto local se extiende un poquito más hacia la derecha del Distrito 21, que colindan, que es prácticamente el barrio de San Miguel y prácticamente toda la salida a San Pancho, Plaza de Toros, el barrio de San Miguel, el barrio de San Miguel, Los Fresnos, obviamente San Miguel, el barrio de San Miguel, ese es el Distrito 6, pero el Distrito 6 tiene una característica especial, abarca mucho campo, Santa Rosa, El Ramillete, Santana del Conde, La Sandía, toda esa parte sur del estado de Guanajuato, y el Distrito 6 en lo rural, colinda prácticamente con San Pancho. Entonces, es muy grande el Distrito 6 en lo rural y también en lo local. Y en la parte del séptimo distrito local, es una parte del centro, ahí por la calzada de los héroes, es una parte pequeña, pero así se compone el Distrito 11 federal, con estos tres distritos locales. Ok, siguiendo con estos temas legislativos, háblenos sobre las acciones afirmativas, en este caso que también están levantando polémica. ¿Cómo lo vivieron ustedes como diputados? ¿Cómo lo ve ahora como candidato? Bueno, mira, es un tema que se refiere principalmente a los derechos de las personas. Sí, estamos hablando precisamente de las acciones afirmativas, son las acciones que los organismos electorales plantean a los partidos políticos, para favorecer grupos vulnerables, de otorgarles candidaturas, favorecerlos particularmente. Sí, claro, desde los indígenas hasta la comunidad LGTB, o sea, varias personas que se sentían fuera de este ámbito político, y como ya saben, lo hemos visto a través de los últimos años, ha tomado mucha relevancia la paridad, ha tomado mucha relevancia la igualdad. ¿La representación? La representación. Entonces, por eso el Instituto Estatal Electoral toma como tarea principal las acciones afirmativas. Una cosa son los derechos que buscan todos estos sectores, y otra cosa es, muy diferente, Marta, que abusen de estos derechos. Y hoy creo que algunos partidos han abusado de estos derechos. Le han querido retorcer la ley, han querido meterse por la puerta de atrás, y no es correcto. No es lo que está demandando la ciudadanía. O sea, en el tema de las acciones afirmativas, yo estoy de acuerdo que se tienen que respetar estos derechos, pero en lo que no estoy de acuerdo es que algunos partidos políticos abusen o quieran tratar de facilitar las candidaturas con algunas lagunas que hay en esta ley, pero creo que finalmente la ciudadanía lo va a entender y la ciudadanía lo va a reprochar. No creo que lo califique dándole su voto. Ahora, no lo mencionó específicamente dentro de sus propuestas, pero obviamente también lo va a tener que afrontar el tema en el caso de llegar al Congreso de la Unión. El problema de la seguridad, ¿cómo se va a abordar desde lo legislativo? Usted ya estuvo hace algún tiempo, ya eran algunas condiciones, ahora se han exacerbado muchas veces la situación de inseguridad en muchos estados, particularmente en Guanajuato. ¿Cómo se abordaría desde lo legislativo? Mira, el primer tema es reconocer, lo primero es reconocer el tema que aqueja el Estado de Guanajuato en el tema de inseguridad. O sea, yo reconozco que ha faltado, reconozco que hay que apretar y reconozco que hay que hacer unas nuevas formas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, siendo políticamente responsables. Segundo, pues vamos a pugnar en el Congreso Federal porque se terminen los abrazos. Y que realmente, como lo dice la campaña, lo que dice nuestra próxima presidenta Xochitl Galvez, como ella dice, no le va a temblar la mano para enfrentar a los delincuentes. Yo quiero ponerte aquí un ejemplo de Miguel Salín con este tema, que lo hice siendo diputado federal y lo vamos a retomar ahora. Yo propuse una modificación a la ley de seguridad en México para darle prisión preventiva a cualquier persona portadora de un arma. O sea, si tú agarras a alguna persona que trae una arma en la calle, sin haber matado a nadie todavía, pues es prisión preventiva. Si no cuenta con el permiso correspondiente, ¿verdad? Las armas que no son calificadas del ejército, claro, pues normalmente nadie trae un permiso y anda exhibiendo una pistola. Entonces, voy a retomar ese tema para prisión preventiva a cualquier persona portadora de un arma que no tenga permiso. Eso es correcto. Hoy, si tú tomas una persona que no tiene arma, pues sí llevas un proceso, pero no tienes prisión preventiva. O sea, tienes que matar para entonces ya decir, ah, ahora sí ya podemos hacer una prisión preventiva para que te establezcas a un juicio, pues no es correcto. No es necesario matar para decir que entonces sí utilizaste el arma. Entonces, ese es uno de los temas. Y segundo, bueno, pues pedirle a nuestra próxima presidenta, a Xochitl Galvez, que cambie la estrategia a nivel nacional, porque no está funcionando. Y eso le pega directamente al estado de Guanajuato. Y en el caso de Guanajuato, ya lo mencionó también nuestra próxima gobernadora, Livia Deniz, que va a cambiar el esquema, que va a cambiar la forma de hacer en el tema de seguridad. Yo confío mucho en Livia y sé que va a ser una muy buena gobernadora. Ok. ¿Y cuáles van a ser las prioridades de la vacada del pan si no alcanzan la mayoría en el Congreso en la próxima elección? Fíjate que ese es un tema bastante interesante, Marta, porque yo escucho a la 4T, para ser muy directo, que quiere tener mayoría en el Congreso. Y mi pregunta es, ¿para qué? Para destruir al país, para desaparecer las instituciones, para tener todo el poder absoluto. Para eso no son los congresos. Los congresos son de contrapeso. Y lo voy a poner de ejemplo en el Congreso de Guanajuato. Porque podrán decir, bueno, en Guanajuato nosotros también tenemos mayoría. Sí tenemos mayoría. Pero hay iniciativas que ha propuesto Morena que nosotros se la hemos votado a favor. Hay iniciativas de Morena que han salido por unanimidad. Y hay iniciativas del PAN que han salido del Congreso local por unanimidad. Para eso se requiere el equilibrio del Congreso. Para eso lo quiere Acción Nacional. No lo queremos simplemente el poder por el poder. Entonces, lo que hoy dices tú es muy importante. Por eso estamos haciendo mucha campaña y estamos pidiendo a la ciudadanía que vote por los diputados federales de Acción Nacional para conseguir ese equilibrio en el Congreso Federal. Y esa es la primer meta del Partido de Acción Nacional. Perfecto. ¿Mantiene usted el sueño de ser presidente municipal? Yo creo que ya no, ya ha pasado mi tiempo. Yo soy muy respetuoso. Hay muchos compañeros y compañeras hoy que tienen muchas capacidades. En este momento no lo tengo visualizado. Nunca, en la política nunca debes decir no. Pero creo que el tiempo para este tema, en mi caso, ya pasó. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo considera el desempeño actual del PAN o el recorrido? ¿Hay espacio para la autocrítica en el partido? Sí. Fíjate que en Acción Nacional hay un tema muy importante porque somos, en mi caso, en el caso de Miguel Salim, siempre ha hecho la autocrítica, inclusive hasta el propio partido. Ustedes lo saben y lo han visto, que cuando las cosas no se han hecho bien, he levantado la voz, incluyendo si alguna administración local o federal o estatal no hace bien su chamba y es del Partido de Acción Nacional, yo levanto la voz porque lo más importante es que nosotros representamos a la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí hay crítica constructiva en el Partido de Acción Nacional. Con respeto, sin difamaciones, el partido sí la acepta. Cuando entras en otro terreno de difamación y faltándole el respeto a nuestros propios compañeros, el partido no la acepta. Ya nada más queda invitar a la ciudadanía a participar en la jornada del 2 de junio. Un mensaje, por favor. Sí, gracias, Marta. Bueno, decirles que es muy importante para México esta elección. Es una elección totalmente diferente a todas las elecciones que hemos vivido. Ya lo probamos en el 2018. Desde mi punto de vista, ya vimos que no nos fue bien en muchos aspectos, pero sí invitarlos a que este 2 de junio vayan a votar es por México principalmente, obviamente por Guanajuato, por los candidatos de Acción Nacional. Los invitamos a que no nos fallen este 2 de junio. Es un día cada seis años. Vale la pena el sacrificio. Muchas gracias.